saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la fórmula 1 y bueno como sabemos el circuito de silverstone perdón va a regalar entradas a los héroes del kobe 19 y bueno eso sí va a ser para va a tener que ser para la edición del próximo año 2021 y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno los promotores del gran premio de gran bretaña han confirmado que la edición 2020 si se celebrará tendrá que ser sin aficionados sin público tras haber agotado todas las opciones posibles y ver que la situación generada por el coronavirus o kobe 19 no se ha solucionado a tiempo bueno el circuito silverstone intentará que la carrera sea puerta cerrada para que al menos el gran público puede entretenerse siguiéndolo por televisión a costa de perder todos los beneficios asociados a la carrera a los aficionados bueno pero este no ha sido el único anuncio realizado por la pista británica ya que sus responsables han comunicado que van a regalar miles de entradas para el gran premio de gran bretaña de la temporada 1021 a los empleados del servicio nacional de salud así como a todos aquellos que están en primera línea de fuego en la lucha contra el coronavirus y así lo soliciten bueno bueno desde silverstone afirman que se trata de una manera de dar gracias por el incansable trabajo que el personal sanitario fuerza seguridad del estado y otros organismos están realizando en una situación muy complicada se trata del primer circuito del primer circuito que tiene un gesto de este tipo con la gente que a día que día a día ponen en riesgo su salud para ayudar al resto de la población en la mitad en mitad de esta situación excepcional que azota a europa bueno desde comienzos del pasado mes de marzo y con esto me despido adiós camin fuera chao